¿Qué versión de la Biblia utilizar? Eso es muy importante, aunque esa pregunta nos lleva a más preguntas. Fijémonos que Jesús muchas veces respondía preguntas con otras preguntas, porque esa es la forma de profundizar, y eso es muy propio de la forma de estudiar de esa época. Obviamente uno llegará a respuestas, pero sobre todo a más preguntas. Esa es la manera de estudiar y de aprender. La primera pregunta sería ¿para qué es esa traducción? Los judíos, a diferencia de los cristianos y los musulmanes, nunca han puesto objeciones acerca de traducir las escrituras. Fijémonos en este versículo, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces la primera pregunta es ¿para quién es la traducción? Yo diría que si le vas a dar una Biblia a una persona que no sabe nada de la Biblia, no te preocupes mucho sobre explicarle que esta palabra en hebreo tiene otro significado, que si hay un se o no, que si hay varias formas de traducirlo, que si tiene una raíz ligada a otra palabra. Si no sabe mucho, si está empezando, lo mejor es darle la Biblia que se utiliza en su entorno, para que tenga unos conocimientos básicos, para que tenga la leche, tenga lo básico. Digamos, la Biblia del lugar donde se congrega o del lugar donde está yendo a clases bíblicas, para no confundirse. A un niño que se le está enseñando a sumar dos y todos hacen cuatro, no se le da un libro de álgebra. Entonces lo más sencillo es darle algo para que empiece. Incluso en este versículo en verdad le está dando una amonestación a los que dice que después de tanto tiempo todavía están con la leche. Entonces, incluso si la persona lleva mucho tiempo leyendo la Biblia o siendo creyente, pero todavía no ha leído la Biblia de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, de un solo tironada, de eso de ahora un libro, ahora otro libro, un capítulo de aquí, un capítulo de allá. No, de principio a fin, como se lee en los libros. Porque, si tú te fijas, la Biblia tiene mucho orden. Dios podría, en Génesis 1, que es con lo que se empieza, haber creado los cielos, la tierra, los árboles, el hombre, los animales, los insectos, todo, pum, de una sola vez. Pero no. Él lo fue ordenando todo. Y hay un orden. Si tú no has leído la Biblia al menos un par de veces, de principio a fin, no empieces a buscar cosas más profundas. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es como, digamos, una cebolla que tiene muchas capas. Si todavía estás en la capa exterior, ya llegarás a otras capas. Solamente que a diferencia de la cebolla, nutre y nutre y nutre y nunca llegarás al corazón, al centro, porque es infinitamente profunda. Si vas a leer la Biblia de principio a fin, sí hay que tener en cuenta que desafortunadamente nuestras Biblias no están realmente traducidas del hebreo, sino que están traducidas basándose en las escrituras griegas, en la Septuaginta. Este orden de la Biblia realmente no es el que usaba Jesús ni el que estableció Esdras. Si tú no has entendido bien o más o menos el Antiguo Testamento, no podrás entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento serán básicamente un montón de palabras bonitas. Hay que ir de principio a fin. Pero no seguir este orden que nos da sociedades bíblicas, porque ese no es el orden adecuado. El orden correcto lo estableció Esdras. Y Jesús seguía el orden de los libros que Esdras estableció. Hay muchas cosas de la Biblia que si no llevas una lectura de los libros en el orden correcto, no lo entenderás. Y especialmente cosas del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que Jesús dice que si no has llevado el orden correcto, la verdad no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza de que está hablando aquí. Y no una sola vez, sino hay un montón de veces. Y sería bueno que antes de profundizar mucho, uno leyera toda la Biblia de principio a fin, siguiendo este orden. Fijémonos en Esdras 7.6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Bueno, como esto está traducido de la Septuaginta, del griego, el cristianismo ha tenido mucha gente hasta el día de hoy que considera que las escrituras verídicas son las griegas y no las hebreas. Entonces se traduce del griego. Aquí en verdad pone, era escriba experto en la Torá de Moisés. Lo que hizo Esdras, que era experto en la Torá y experto en las escrituras, es que él formó lo que se conoce como la Gran Asamblea o Sinagoga o Neset. Y ahí reunió a unas 120 personas, todos expertos como él, entre los que había varios de los profetas contemporáneos a él, como Ageo, Zacarías, Malaquías, hicieron el canon del Antiguo Testamento y lo pusieron en este orden. Porque si tú pones proverbios antes de Salmos, ahí ya pierdes mucho significado. Todo tiene su orden. Aparte de poner el orden y decidir cuáles eran los libros que en ese momento entraban en el canon y que luego Jesús dio por bueno, también lo codificó. Cogió el último capítulo de los libros de Moisés, que lo añadió del libro de Josué, para que tuviera sentido. Lo ordenó así. También hicieron como trescientos y pico reglas sobre el copiado, de forma que siguiendo esas reglas, pues solo hay una versión de las escrituras del Antiguo Testamento. Que no se llama Antiguo Testamento, porque un testamento es algo que hace una persona que se va a morir y Dios no se va a morir. Habiendo entonces leído toda la Biblia, por lo menos un par de veces. De principio a fin, en el orden correcto. Entonces yo diría que, bueno, entonces empiízate a cuestionar, a preguntarte qué alternativas, qué otras maneras de profundizar, qué otras maneras de ver las traducciones para poder profundizar. Pero antes de pasar a este tema, también hay que pensar la traducción en qué idioma debe ser. Fijémonos aquí en Hechos, que dice, muraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia, etc. Y dice que el milagro no fue que de repente todos entendiesen la lengua que Pedro hablaba. Que, a mi entender, sé que muchos discrepan, era hebreo, hebreo de la época, hebreo mishnaico, con acento galileo. Pero el milagro no era que ellos de repente hablaran hebreo. El milagro era que lo entendían en su propia lengua materna. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón. Lo más importante que una persona debe guardar es su corazón. Porque lo que uno tiene en el corazón acaba en la mente. Lo que va a la mente se pondrá por obras. El pecado lo tienes que tajar no en las manos. Ni tan siquiera en la mente se debe tajar en el corazón. Lo que más debes cuidar es tu corazón. Y Dios habla a la gente al corazón. Por eso que el milagro fue que lo entendieran en lengua materna. No que de repente hablaran hebreo. Entonces, si uno está todavía en la primera capa, si uno está empezando, debería empezar con leer la Biblia en la lengua materna. Luego ya miraremos otras cosas. Es decir, si tú te congregas en una iglesia donde utilizan la King James en inglés y tú eres mexicano, digamos, bueno, pues lleva la Biblia que ellos usan. Pero en tu casa lee una en español. O si perteneces a una minoría étnica, si eres vasco o catalán y en tu iglesia, en tu congregación usan una traducción en castellano, tú en tu casa deberías también leer la que es tu lengua materna, porque esa te va a llegar mucho más profundamente al corazón. ¿Pero qué es una traducción? En hebreo bíblico, Targum no significa traducción. Significa interpretación. En hebreo moderno sí, significa traducción, pero las traducciones todas son interpretativas. La traducción en sí, como nosotros lo entendemos, no existe. Toda traducción es una interpretación. Incluso el famoso Targum arameo, en arameo, Targum no significa traducción tampoco. Significa interpretación. Yo he traducido libros he hecho de traductor simultáneo en diferentes lenguas y cualquier traductor te lo podrá decir. A menos que estés traduciendo un libro de álgebra todas las traducciones son tendenciosas voluntaria o involuntariamente ya sea que al traducir la Biblia la persona manipula a propósito el significado para que cuadre con las doctrinas de su grupo o ya sea que es imposible hacer una traducción sin que tome el color del pensamiento del traductor. Por eso que tienes traducciones de los testigos de Jehová traducciones católicas traducciones trinitarias traducciones judías todo tipo de traducciones. Las traducciones todas son tendenciosas. Fíjate que cuando Jesús leyó en la sinagoga del libro de Isaías después no tradujo lo que había leído porque ya todo el mundo lo había entendido. A ver los israelitas eran tan tontos de ir a los 5 o 6 años a la yeshiva aprender a leer algunos también a escribir pero más que nada a leer usando el génesis bueno se les daba génesis hasta la historia de Noé para que aprendieran a leer y del libro de Levítico y aprendían a leer en hebreo y estudiaban en hebreo hasta los 11 o 12 o 13 años y luego dejaban de entender hebreo porque hablaban otra lengua. No, ellos cuando Jesús leyó del libro de Isaías todo el mundo entendió lo que estaba diciendo. lo que a continuación hace no hace una traducción hace una interpretación de hecho si tú coges el Targum de Jerusalén o cualquier Targum no tienes que saber hebreo ni tienes que saber arameo ni nada de eso tú puedes darte cuenta que en el Targum hay versículos que tienen 10 palabras y la traducción son 60 palabras entonces no es una traducción es una interpretación entonces si vas a profundizar en el significado de las escrituras una vez que lo has leído todo lo básico la historia bien de principio a fin la manera de profundizar es aprender el lenguaje original que en este caso en el Antiguo Testamento sería el hebreo Nuevo Testamento no puedes estar tan seguro porque de la misma forma que estamos en Occidente convencidos de que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego también bueno también en Oriente las iglesias allí aseguran y reaseguran que todo el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y la verdad es que no se puede probar ni lo uno ni lo otro porque no tenemos ni tan siquiera un pedacito de página original pero en el Antiguo Testamento si sabemos cuáles son los originales y sólo hay una versión entonces en el Antiguo Testamento si quieres saber realmente el significado profundo se trata de aprender a leer en hebreo que no puedes dedicarle tanto tiempo no puedes profundizar bueno pero puedes empezar con algo con el alfabeto puedes empezar con algunas palabras también existen Biblias paralelas que te pueden ayudar mucho ahora si no puedes lo otro que también se puede hacer es tener varias traducciones pero inicialmente en diferentes lenguas si tú además de español hablas otra lengua si es bueno leer traducciones en otros idiomas porque con cada lengua el mundo se expresa de una forma diferente entonces puedes comparar diferentes traducciones en diferentes idiomas si hablas más de un idioma y luego puedes comparar diferentes traducciones al español la pexita que está traducida del arameo está muy bien pero solo para el Nuevo Testamento olvídate de utilizarla para el Antiguo Testamento porque está traducida del arameo y sabemos de seguro que los originales no eran arameos para el Nuevo Testamento pues sí también está muy bien el único problema todas tienen un problema o algunos problemas que es muy parecida a la Reina Valera no es realmente una traducción fiel del arameo ¿por qué? porque están utilizando una versión muy tardía de la pexita aramea que ya está contaminada es una expresión que se usa o sea está ya cotejada está ya intercalada con con el griego entonces sí he visto que en inglés existe una pexita mucho más antigua que está mucho mejor pero el problema con la pexita es esto olvídate del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento muy bueno pero lástima que han usado una que es casi idéntica a la Reina Valera han usado una traducción demasiado tardía entre la Reina Valera de 1909 y la de 1960 definitivamente la mejor es la de 1909 aunque si es un español pues un poco arcaico no te identificarás con algunas palabras pero la de 1909 obviamente los traductores se han esforzado para hacer lo mejor que han podido teniendo en cuenta que la traducción exacta es imposible y menos del hebreo que es una lengua tan 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 profunda tan diferente al español y además con miles de años de diferencia en cambio la de 1960 que es la más popular porque es más fácil de leer tiene tergiversaciones que no son involuntarias sino que están hechas a propósito para acomodarlos a las doctrinas de los traductores incluso no solamente cambiaron el Shabbat por el sábado por la palabra reposo para que uno lo pueda aplicar el domingo si quiere y otras cosas incluso esos titulitos que han puesto aquí son muy tendenciosos y la gente tiende a pensar que estos títulos están en los originales y que ese es el tema pero hay algunos que es completamente un cambio del significado para acoplarlo a lo que ellos creen y algunos son pues la verdad un poco infantiles como esta de aquí dice Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham a ver ¿cuál casa de Abraham? Abraham no tenía ninguna casa ese es el mensaje de hebreos además ¿no? luego tienes las traducciones rabínicas que las hay a todos los idiomas y bueno concretamente esta la hacen unos amigos míos en Tel Aviv esta está muy bien pero evidentemente bueno ellos no la hacen ellos la imprimen evidentemente también tiene tira hacia las doctrinas rabínicas ¿no? los calaitas por ejemplo no estarían como muy conforme con algunas de las cosas pero definitivamente esta está está muy bien además si lees algo de hebreo pues hay algunas palabras que también las puedes las puedes mirar a ver entendiendo que que no se puede hacer una traducción perfecta si quieres realmente profundizar pues no tienes más opción que aprender hebreo no hay no hay otra vuelta claro que el nivel de hebreo que aprendes es puede ser mucho puede ser menos luego tenemos la biblia textual que también está muy bien pero tiene un un concepto de fondo para mí muy errado ellos consideran lo que se ha llevado considerando durante muchos siglos que la septuaginta es una traducción de unos textos hebreos no existentes ya y que era mejor o sea la septuaginta tiene un montón de errores de arriba abajo pero entonces siempre se ha dicho que esos errores no son errores de la septuaginta sino que la septuaginta está traducida de unos textos hebreos anteriores que han desaparecido lo cual no tiene pies ni cabeza pero en la misma introducción a la biblia se afirma que ellos creen eso o sea estamos en lo mismo de siempre lo que decía Agustín de Hipona que creía que los escritos hebreos no eran inspirados por Dios sino que inspirado por Dios era la biblia griega lo mismo creía Constantino que de hecho Constantino decretó la prohibición del uso de las escrituras en hebreo en iglesias y sinagogas porque los judeocristianos ellos guardaban la Torah se circuncidaban guardaban el Shabbat y para ellos la iglesia en la sinagoga era lo mismo pero entonces les prohibió luego unos siglos más tarde Justiniano lo volvió a prohibir y si no fuera por Jerónimo que ese hoy en día sería atachado de un gran judaizante dijo que nada que la Septuaginta no estaba inspirada por Dios que la inspirada por Dios era la escritura hebrea y ahí fue cuando tradujo la Vulgata que se le echó todo el mundo encima porque usó el hebreo como lengua original entonces el problema con la Biblia textual es que ellos siguen creyendo todavía que hay unas escrituras anteriores que han desaparecido de las cuales se tradujo la Septuaginta y que la Septuaginta es la acertada aparte de que los traductores siguen utilizando como diccionario no la Biblia misma que es en sí su propio diccionario no hace falta fuentes externas sino que usan diccionarios que de todas formas están basados en las traducciones hechas desde la Septuaginta para acabar les dejo aquí una frase que utiliza muchos traductores que dice que una traducción jamás puede afectar una doctrina por eso que existen tantos tipos de traducciones ahora bien si esto tú lo aplicaras a la arquitectura se caerían todos los puentes lo aplicarás a la medicina se morirían los enfermos o sea ellos consideran que por encima de lo que pongan las escrituras lo importante es la doctrina de tu grupo por eso que les digo que cual es la mejor traducción no existe la mejor traducción porque la palabra traducción no existe lo único que puedes hacer es aprender la lengua original o tener varias traducciones e ir comparándolas las unas a las otras adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.